Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, Me dejen solo, porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento, Aunque les agradezco, que se preocupen, por mi dolor, Pienso que es preferible, fluirá sola conmigo el tormento, A ver, surgirá el cielo, del infinito, del más allá, El día en que necesito, que me reanime, que me consuelve, Quiero que se me borren, todas las peras, que me dejó, Ella, quien me ayudaba, y sin embargo, me abandonó, Cantar retratos viejos, hace más triste mi soledad, Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán, Y cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades, Que para mí siempre fueron verdades, pero que hoy, Que me dejó, que me dejó, que me dejó, que me dejó, Y cruzan por mi memoria, sin que me dejó, ¡Buenas gracias! Se cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades que a mí siempre fueron verdades pero que hay traición el sol. Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo. Música